El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 17 de julio, Salmo 123. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor.